www.ovaciondelsur.com ¿Qué nos puede decir con el libro de pases? Mañana se osirá este libro. ¿Cuántos jugadores se ha pedido? ¿Será posible contratar por lo menos a uno o dos? No lo sé. Ahí hemos dado algunos nombres de algunos chicos jóvenes, por lo menos, y de alguna experiencia en algún lugar que necesitemos. Porque es un plantel corto, con muy pocos profesionales y muchos chicos jóvenes que todavía están trabajando. Y hacer un análisis rápido también es medio complicado. Pero bueno, trataremos de ver. Es verdad, nos complica el tema del cierre del libro de pases y para inscribir. Pero bueno, veremos qué podemos hacer y si no, con lo que tenemos, trataremos de pelear este campeonato. Profesor, ante todo, bienvenido a Arequipa. Queremos saber, profesor, ¿cómo ha encontrado al equipo? No, el equipo con una predisposición enorme, con unas ganas de salir adelante, de superar este mal momento, porque es un momento complicado, difícil, que tenemos que tener todo conciencia de ello. Nosotros hemos venido para colaborar, para tratar de darle todo lo que está a nuestro alcance, pero esto se puede sacar y se puede superar en base a ese compromiso, a esas ganas, a ese profesionalismo, a esa personalidad y todo aquello que nos permita mejorar. Nosotros en nuestra parte con Leo Martín, en la parte física, en la parte táctica, todo lo que está a nuestro alcance se lo vamos a dar para que el jugador se sienta cómodo, para que pueda superar esa presión que tenemos ahora y podemos encontrar los resultados, que es lo más importante para salir del fondo y una vez de eso, trataremos de ser distintos. Pero por ahora, va a ser duro para todos. Profesor, el señor Estraque, el director, dijo que este plantel es muy corto, el equipo de Vergara. ¿Usted qué dice? Sí, es verdad, hay muchos chicos jóvenes y muy pocos jugadores profesionales y hay algunos puestos que faltan cubrirlos. Hay que reforzar. Pero bueno, tenemos también el tema que mañana se cierra el libro de paz y para poder inscribir algunos. Y tampoco es tan fácil encontrar algún jugador importante que nos pueda dar una mano. A esta altura ya no hay profesores. A esta altura no hay profesores. Es difícil. Como también el tema de los sub-20, que hay muchos chicos jóvenes, sí, pero hay que encontrar alguno que esté en un nivel importante. Hay jóvenes que ya no son sub-20, como Valdés y algunos otros chicos, pero sub-20 necesitamos y es más, no hemos puesto ninguno. Tenemos 43 minutos y eso también va a ser un problema. Así que esperemos. En ese tema de los sub-20 sí he dado un par de nombres, a ver si lo podemos traer, pero si no, jugaremos con lo que tenemos. Rojo, es nuestra última pregunta. Antes de todo agradecerle esta referencia, porque es especial con un partido. El rival de turno, Pacífico Juegos Club. Ya lo dije, Pacífico es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, un equipo que tiene muchos jugadores de experiencia, un equipo que le han hecho muy pocos goles, es el equipo que está invicto al lado de Alianza, Lima. Le costaba, le decían que en el análisis de la gente especializada que le costaba hacer goles, en el último partido hizo tres, y ganó muy bien. Tiene muy buenos delanteros, defensivamente el equipo le han hecho muy poquitos goles. Así que, bueno, sabemos del potencial que tiene, viene muy bien, pero nosotros tenemos una enorme responsabilidad, trataremos de armar el mejor once, porque es nuestra final. Y el objetivo principal y fundamental es poder superarlo y ganar los tres puntos. A nombre de ovación, profesor, la mejor de la suerte, y ojalá que esto se dé por el bien de su persona y también por el bien del plantel de la Requipeña. Sí, ojalá. Esto es una responsabilidad de todos, ya lo dije, principalmente de los que tiene la responsabilidad, y también de los jugadores. Nosotros estamos en frente, los dirigentes dan todas las posibilidades, la posibilidad y la posibilidad, principalmente para que los jugadores no tengan ningún contexto, ninguna excusa, relacionada a lo que es nuestro trabajo y a las necesidades básicas que necesita un plantel profesional, mucho más en el lugar que nos encontramos. Así que, en ese sentido, he tenido ese compromiso y la promesa de que eso no va a suceder ni con los dirigentes que han sido de toda la vida en Arequipa, encabezados por el vicepresidente de la federación, por Aníbal, y principalmente por los administradores temporales, entonces que están tratando de hacer las cosas bien, de sanear el club y dejarlo bien encaminado y encontrar realmente ese equilibrio en todo sentido. Pero ayuda muchísimo también lo que podamos hacer deportivamente. Pero mi trabajo se sustenta en ese apoyo incondicional de la dirigencia, en la comprensión y en la crítica objetiva y seria y veraz de la prensa y tratando de que los jugadores alcancen ese mejor nivel y de ese compromiso fundamental. O sea que se necesita de muchas cosas para sacar esto adelante. Es difícil, pero bueno, tengamos fe y es un reto enorme para todos, para todos. Así que bueno, ya estamos acá y hay que tener fe y hay que confiar en este grupo humano que está al frente de Melgar. Un día importante, el de su llegada, que nunca olvidaremos, el día de Melgar, el aniversario. Sí, ya lo fue. Bueno, un mensaje final para toda esa afición que espera mucho de este Melgar, que coincidimos en la opinión de que es conto. Simplemente pedirles que estén ahí al frente y al lado de este grupo humano, que es un grupo joven que tienen todo el deseo de superarse pero principalmente necesitamos el apoyo de la gente. Así que tengamos paciencia por ahora.